saludo comunidad de mundo virtual bueno hoy vengo a traerles actualizaciones sobre el juego infernal coliseo creo que el último vídeo lo hice hace cuatro meses no hice más vídeos porque no había movimientos de actualizaciones ni nada por el estilo pero ya el juego empezó a mostrar actualizaciones que la vamos a ver de manera inmediata ok si quieres saber más información puede venir al disco de infernal coliseo y ver que los comentarios que están haciendo los mismos jugadores los comentarios que está haciendo el ceo ok el de desarrollador que es chocolatoso que es el mismo de hacking y de band defense ok ya ahorita está trabajando en este juego fíjense que aquí hay unos comandos que está enviando el box cuando las personas envían sus nft al raid entonces vámonos directo a la página de infernal coliseo que no la quise abrir con anticipación para que poderles mostrar desde el inicio que es de la página la que ya hemos visto todos en los vídeos si no has visto ningún vídeo bueno aquí te invito a que veas esta lista reproducción de infernal coliseo tengo siete en total y con este serían ocho ok está la página principal esto lo que nosotros vamos a ver y bueno aquí cada tierra va a tener un nombre ok me imagino todavía está en creación hay ángeles y demonios yo soy demonio ok yo a este mapa del lado derecho no puedo entrar porque entra la otra fracción ok entran los ángeles aquí van a mirar los ángeles les recuerdo que según lo que leímos y recuerdo se van a repartir 500 sol a los demonios y 500 soul a los ángeles en cada raid todos los días ok entonces uno va a empezar ejemplo con un mapa inicial ahorita todos están abiertos porque están testeando que si tú quieres probar quiere ayudar al equipo a que vea los errores que hay simplemente vienes y vas a enviar tus nft de todos los días al raid mientras se ejecuta estas pruebas y se da por terminado lo que es la etapa inicial del juego y empiezan a generar soul el sol se va a generar haciendo ray en estos territorios ok al final del día ese sol se va a repartir ejemplo 500 sol se va a repartir entre todos los participantes según el poder determinado que tuvo cada uno de exigir la preventa del token soul que es el token principal de este juego vamos a buscarla rapidito y aquí que yo tengo ahorita 7.7 podemos ver en el mercado que hay una preventa a 1.5 sol ok perdón 1.5 hay 5 mil 321 si ellos logran vender esos 5 mil 321 por 1.5 estarían acumulando un total de 7 mil 981 hay que al precio actual serían 3 mil 32 dólares ok es lo que están tratando de recaudar acá si estás interesado bueno y es tu decisión puedes venir y comprar la compra la haces con hay yo voy a dar el enlace en la descripción ok pero primero te recomiendo que analice el proyecto si te gusta y de tu grado invierta si no pasa la página y continúa con lo que estás haciendo ok recuerda invertir sólo lo que estés dispuesto a perder yo en total compré ahorita 10 sol ayer perdón porque estoy haciendo probando lo de la forja ok entonces le expliqué que ya acá hay dos territorios ok dos zonas una es de los ángeles otra es de los demonios yo como soy demonio puede entrar a combatir acá ok entonces yo le doy clic a cualquiera de esta zona y me va a salir esta pestaña acá de este lado donde me está mostrando el box que hay en esa zona y algunos características especiales y esta espada que está acá que es la que nos permite enviar nuestros nft al combate en lo que yo he visto ok todavía no ha salado no ha salido nada oficial que nos diga exactamente qué va a ser cada cosa piense que aquí está mi nombre peleó 1542 y aquí tengo como un poder de minado por este nft entonces yo los envié todos los nft y cada uno tiene un poder diferente de minado hay unos que tienen 1.1 otros que tienen 0.001 y eso me imagino que lo están modificando ok para no poder los jugadores no desangren el juego por supuesto no entonces por menos yo voy a entrar a esta última zona me va a salir esta misma lista yo vengo y le doy a la espada ok me va a salir esta pestaña y yo selecciono mis nft si quiero seleccionarlos todos igual esto lo están modificando simplemente le doy a seleccionar todos como en la raíz de hacking es lo mismo en la misma forma ok pero con diferente vista le recuerdo que estamos entregando un mega pack de hacking abajo en la descripción del vídeo estaré dejando el enlace para que puedas ver el vídeo y si eres nuevo lo pidas en el disco de mundo virtual ok bueno ya ha seleccionado todos nuestros nft venimos y le damos hacia abajo al final de la lista y le vamos a dar enviar y acá abajo nos dice que fue completado si esta página no la pueden ver simplemente borren caché y vuelven a hacer el intento ok si no escriben al disco para que le solucionen su problema luego que ya yo envíen mis nft el bot acá de infernal coliseo este game blog debería identificar mi envío y dice pero 1542 ha enviado a la batalla de tamarack sagitario un total de 403 mil 855 este es mi poder en el juego ok son todos mis nft juntos es ese poder yo no puedo enviar dos puede enviar tres simplemente como estamos en periodo de prueba ejemplo yo cierro acá y me voy para la mitad de este mundo le doy a la espada nuevamente y yo aquí quiero enviar no sé tres nft y le doy acá enviar me dice que hubo un error porque ya los nft se encuentra fíjense que ya está haciendo modificaciones porque anteriormente tú lo puedes enviar por donde sea y ya aquí me dice que ya está en un box ok esto es bueno igual este estará y debe reiniciarse a la 00 horas utc estos box deberían desaparecer de esta lista para que tú no lo puedes enviar a más islas hasta las 8 de la noche ok si no recuerdo muy bien ok cada isla tiene cierto nivel o sea que tú empiezas en la primera luego saltar a segunda y luego si vas desbloqueando todas las islas y vas subiendo de nivel tus nft por supuesto ok si entramos al logo infernal coliseo vemos presa la y marque si tú quieres vender tu nft lo puedes vender acá simplemente las agujo le das agregar la carta y vender aquí hay tres personas que están vendiendo si tú quieres vender bueno tres personas no porque esto aquí dice por dos por dos por uno que hay un total de cinco personas que están vendiendo nft si tú quieres vender tuyo puedes venir y colocar la moneda que tú quieras de venta ok o si quieres comprar compra aquí pero aún están activo la preventa ok vamos nuevamente al logo y vamos a entrar empresarial para que cargue vamos al logo presale ok aquí podemos ver lo que es el inventario aquí abrimos los packs de la primera generación y aquí abrimos los packs de la segunda generación ok cuando tú compras vamos a comprar un pack vamos a ver si me acuerdo vamos a comprar un pack yo tengo sol yo quiero comprar un pack y envío un sol fíjense que me va a cobrar 2 sol por un pacto vamos a comprarlo el de 15 42 si se tarda mucho bueno no lo abro en este canal lo corto el vídeo y lo abro para que ustedes vean cómo es ok y aquí se la compra pagué 2 sol por el pack listo se actualiza la página volvemos a lo que es la página inicial y seguimos mostrándole nos vamos nuevamente al logo nos vamos a presarla entonces cuando me llegue el pack yo lo voy a abrir en este botón y aquí tenemos un acceso directo al mar que pero aquí podemos ver nuestro inventario donde podemos funcionar ok este es mi inventario de todos mis nft ok si yo quiero ver acá toda la información que tengo aquí más generalizada simplemente le doy a pack información y del lado izquierdo voy a ver un total de los nft que están en el juego actualmente hay 10 mil 424 nft de los cuales 96 son legendarios y 352 de dos tipos son épicos ok son un 352 más 352 más 332 hay un total de 684 nft épicos en el juego de los cuales yo tengo 15 y 15 y tengo 5 legendarios me falta que me envíen uno por haber quedado en la primera lista de la compra de soul ok tengo un total de 411 nft volvamos atrás y ahora vamos a la parte de fusión que entramos nuevamente alimentario y aquí está la fusión como husky no que como la forma de husky tiene un valor de 0.5 dólares lo puedes pagar con sol y con book pero creo que solamente va a quedar el sol a un time modificación ok todavía hay algunos books por lo menos yo estos dos los forjes aquí la forma es distinta porque aquí todo el 100% de esta carta se la pasa a la otra carta eso es la forja realmente o sea lo que hace es sumar todo la estadística de esta carta a la otra ejemplo nos vamos a fusión seleccionamos un nft cualquiera aquí no hay diferencias si son raros común aquí puedes forjar por ahora cualquier nft con cualquier nft y vas a tener el mismo resultado que el 100% de las estadísticas la otra carta y vamos a agarrar esta que por ello ayer piense que la carta te salen tres cartas esta es la primera que seleccione para la forja y esta es la segunda que seleccione para la forja ok y la del medio el resultado de las dos fíjense que aquí me está sumando 271 más 959 esta carta tiene 959 y esta tiene 871 96 más 546 ésta tiene 546 y ésta tiene 96 ok aquí me está sumando 100% la suma de las dos cartas que aquí no se está perdiendo nada si tiene 100 se pasan 100 a la otra carta y tiene un 200 y el tipo de la carta que es grow sigue siendo la misma no cambió ok toma el tipo de carta del lado izquierdo no la del lado derecho el lado derecho es el desecho lo que se va a perder ok recuerda siempre poner las cartas de mayor rareza de la vista de todas maneras vamos a hacer esta fusión para que veamos cómo es después que ya tenemos seleccionada las dos cartas simplemente le damos a fusión para pagar vamos acá yo voy a pagar en este caso con sol son 0.08 sobre que un equivalente 0.5 le damos acá colocó mi usuario y le doy suministrar igualmente acá cuando esto se haga el box va a tomar esta fusión y va a aparecer aquí a donde dice yugo ok vamos a esperar que se actualice y aparezca y esta carta va a asumir todas esas características que tenía aquella esta carta tiene que desaparecer de inventar bueno mientras aparece en el bosque está tardando un poco vamos a ver si ya llegó el pack de la segunda generación que fíjense que ya me llegó el pack si no me equivoco es este que está acá y cvp doc ok me llegó uno que fue lo que compré ahora nos vamos a entrar coliseo le damos acá vamos a presales y le damos a abrir un pack ok vamos a colocar uno aceptar fíjense que ya me está tomando un pack que es el mismo símbolo que vimos en agua leo ahorita y le damos acá con nuestro nombre de usuario peleó 1542 suministrar confirmamos y ahora sólo nos toca esperar que el box que está vamos a buscarlo por aquí para confirmación peleó 1542 acá comprar un pack y ahora falta el otro box que es el que me dice lo que me va a salir que esté acá ok ok le recuerdo que este game lo que dice todos los nfc que tú enviaste y el poder final que tienen ok yugo te dice cuando se ejecuta la fusión cuando compras un pacto aparece acá donde dice box para confirmación y cuando abres el pacto dice box pack open ok o sea que aquí dentro de unos minutos debería ser debería aparecer mi apertura ok fíjense que ya tenemos el resultado del primer pack ok dice pero 1542 me salió el anzo que es de rareza raro ok tipo tierra me salió y me salieron dos recolectores ok fíjense que no parece otro tipo de rareza esto es un nfc conquistador este que está aquí y luego vienen estos son los están y luego vienen los que son los humanos que son los recolectores anteriormente venían que podía salir ejemplo dos conquistadores un recolector ahora solamente te sale el conquistador y los recolectores ok ya esa posibilidad era en el primer pack ya este si viene más más fijo ok y ya aquí en yugo me llegó la forja ya aquí se acaba ejecuta la forja ya todos los las estadísticas de la carta nft del lado derecho pasó a sumarse a la del lado izquierdo ok recuerdo que va a estar la preventa según los anuncios que hicieron el día de ayer de ese toque hasta el día vamos a traducir acá hasta el día 30 de este mes las almas restantes serán quemadas dice que iba a haber una preventa de 1.5 colmenas por alma ok y finaliza el 30 y las armas que resten de esas 5.324 serán quemadas y la única manera de poder ganar estas almas va a ser en haciendo conquistando territorio ok de un poco vaga la información porque es lo que yo voy viendo no hay mucho que simplemente quise mostrarle después de cuatro meses que ya luego está avanzando para aquellas personas que tienen nft bueno vayan y los prueben pues y cualquier error de una vez lo comenten acá y lo digan pues y esta carta es la carta especial que ofrecieron a los tres primeros lugares ok que es una nueva carta que solamente hay tres ok y se le enviará a estas tres personas que están acá de primera que es bollo a chón estas no son estas cuatro personas que están acá ok son los que van a recibir esta carta especial y el resto vamos a recibir legendaria esto fue un orden de las diez primeras personas que quedaron que compraron sol pues que voltearon sol en su inicio no es para todo el mundo ok ahora no sé si en esta preventa van a hacer lo mismo pero me imagino que sí bueno esto lo que quería mostrarles espero haberles ayudado un poco recuerda que estamos entregando un pack de inicio de hacking y recuerda compartir este vídeo comentarlo darle me gusta suscribirte al canal saludos éxitos todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego